Oración de la mañana A ti te imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con eficaz devoción. Queremos, desde lo profundo de nuestro corazón, pedirte por todos los médicos del mundo entero, que arriesgan sus vidas por salvar las vidas de otros, que dejan de compartir en familia por cuidar y proteger a completos desconocidos. Te pedimos hoy por ellos, que reciben a las personas y no solo curan sus dolencias, que extienden su mano llena de bondad para ayudar, y la retiran vacía de intereses. Que se compadecen de la ignorancia ajena, y no regañan recibiendo lo que no le pertenece. Que enjuagan las lágrimas del paciente, y no aumentan el sufrimiento sin necesidad. Que secan la sangre que corre, y no manchan sus manos con cirugías innecesarias. Que se preocupan por el rápido reestablecimiento, y no buscan una larga convalescencia. Que reciben el honorario justo, y no se ensucian con pagas indebidas. Que se comprometen con la verdad, y no mancillan su profesión con la mentira. Que ayudan a recuperar el don de la salud, y jamás lo perjudican con su negligencia. Que mantienen la esperanza, y no apaga las últimas ilusiones. Que se mantienen fiel a la palabra dada, y no quebranta el juramento hecho. Que te agradecen, Señor, el don de la ciencia, y no se atribuyen la curación realizada. Que baja la cabeza ante el misterio de la vida, y no se cree en su juez y Señor. Que descubren, y viven la belleza de su misión, y te alaban por la vocación recibida, Señor. Ellos salvan vidas, dan noticias tristes y milagrosas también. Encomendamos a los médicos, doctores, doctoras y enfermeros, que cuidan de nosotros, en todo el mundo, guiados por la mano de Dios. Protégelos, Padre, dales lo necesario, para cumplir con su deber. Tenlo siempre muy cerca de ti. La labor del doctor es maravillosa, y llena de riesgos. Por eso, los encomendamos a ti, José Gregorio. Tú fuiste un médico, salvaste vidas, te volviste santo en tus manos. Colocamos las vidas de los doctores, para que siempre estés con ellos, y jamás los dejes solos. Amén. Lectura del Libro de Sirácida, Capítulo 38, Del 1 al 15 Tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. La mejoría viene del Altísimo, y es el Rey quien concede el don de sanar. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada. Hasta los grandes lo admiran. El Señor creó las plantas medicinales, que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Acuérdate de aquella madera que endulzó las aguas amargas, y con eso el Señor dio a conocer su poder. Él da a los hombres el saber, para que lo glorifiquen por los maravillosos remedios que creó. El médico los usa para curar y para quitar el dolor. El farmacéutico hace con ellos sus mezclas. De ese modo, las obras del Señor no se han terminado, y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure. Renuncia a tus malas acciones. Guarda las manos limpias, y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele a Dios el incienso y la harina a flor para que te tenga en su memoria. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Luego, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. No lo desprecies porque lo necesitas. En algunos casos, el restablecimiento, pasa por las manos de ellos. Rogarán al Señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y salvarte la vida. El que peca en presencia de su Creador, que caiga en las manos del médico. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre nuestro, un Ave María y el alma de Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube. Oraciones a Dios. Busca en YouTube. Oraciones a Dios. Y suscríbete a nuestro canal. Y suscríbete. Oraciones a Dios. Y sufrí. Y suscríbete. Oaciones a Dios. ¡Gracias!